Hola a todos y bienvenidos a nuestro curso. Mi nombre es Bárbara Jarpa, soy directora de FocoSalud y hemos creado esta breve guía del estudiante que les explicaré a continuación. Les comenzaré explicando sobre nuestros cursos asincrónicos. Estos se desarrollan en la plataforma Módul. Nosotros al iniciar el curso les enviamos el nombre de usuario y contraseña a sus correos para que puedan ingresar a su plataforma y a su curso correspondiente. Nuestros cursos vía Módul son divididos por módulos, los cuales son abiertos en las fechas que nosotros les enviamos en el programa. Una vez abiertos, estos no se cerrarán hasta la fecha de cierre del curso. Lo mismo va a ocurrir con los test que son al finalizar cada módulo y la prueba final. También contarán con un foro de consultas para que ustedes puedan escribir sus dudas respecto a la materia. Cada módulo cuenta con su foro de consultas. ¿Qué nos encontraremos al momento de ingresar a nuestra plataforma? Bueno, primero que nada ustedes deben ingresar con su usuario y contraseña que les hemos enviado. Luego deberán acceder al curso al que ustedes han matriculado. Vamos a poner este curso de ejemplo y lo primero que verán obviamente es el título del curso. A continuación el foro de avisos que es donde nosotros como administración subimos todos los anuncios respecto a cambios en el programa u horarios. Luego vienen los módulos. La clase audiovisual grabada por la docente que se abren cuando son abiertos estos módulos. Luego viene a continuación la clase en PDF y los materiales complementarios correspondientes a la clase. Luego al finalizar el módulo usted contará con un test que debe realizar y el foro de consultas que es donde ustedes en caso de tener dudas respecto a la materia pueden acceder al foro de consultas e ingresar su duda y finalizando ya todos los módulos encontrarán la prueba final que también es abierta según calendarización. El sistema de evaluación. por cada módulo se realizará un test y al finalizar todo el curso ustedes deberán realizar una prueba final. El promedio de todos los test van a equivaler a un 40% de la nota final y la prueba final a un 60% de la nota final. Una vez obtenidas todas las notas nosotros procederemos a sacar los promedios y a confeccionar el certificado. Los test y la prueba final van a estar abiertos desde la fecha que nosotros les indicamos en el calendario hasta la finalización del curso. Los test. La evaluación de los test se va a encontrar al finalizar cada módulo. Cada módulo cuenta con un test. Ahora ustedes ingresan al test y podrán ver cuando se abrió. La apertura de los test se encuentra programada y está en el documento que nosotros les enviamos con todas las fechas. El cierre de los test será realizado cuando finalice el curso. Que también las fechas la encuentran en el programa que les enviamos. Cuentan con alrededor de tres intentos. El límite de tiempo también está señalizado en los test. Esto va a variar según la complejidad de estos. El método de calificación es la calificación más alta que también está señalizado en el inicio del test. La calificación más alta quiere decir que ustedes de estos tres intentos que realizan vamos a considerar la nota más alta. Ahora ustedes ingresan al test y encontrarán las preguntas con sus alternativas. Ustedes simplemente deben seleccionar la respuesta que ustedes estiman que es la correcta y pasar a la siguiente página y así sucesivamente hasta que finalicen el test. En los test, en algunos se puede señalizar acá el tiempo que a ustedes les queda para finalizar. Si ustedes dejaron el test abierto, corriendo, obviamente les va a pasar el minuto, la hora y el test se va a cerrar y va a enviar automáticamente las respuestas que ustedes hayan seleccionado. También, ustedes cuando terminen, también tendrán la opción de terminar antes de la hora indicada. Ustedes ponen finalizar el test. Y después, cuando ya esté terminado, el mismo sistema les indicará su nota y las preguntas que ustedes tienen correctas o incorrectas. La prueba final. La prueba final se encuentra al finalizar el curso. En la prueba final, que es abierta según la programación que nosotros les hemos entregado, se va a permanecer abierta hasta la finalización del curso. En la prueba final, al igual que los test, consta de un cuestionario, tienen tres intentos permitidos y al ser esta una prueba más larga, cuentan con una hora y media para su realización. Y también nuestro medio de calificación es la calificación más alta de todos sus intentos. Sobre nuestras clases sincrónicas online, nosotros las desarrollamos vía Zoom. Así que les recomendamos que primero que nada, descarguen la app en su celular, tablet o computador. Nosotros les haremos llegar la invitación de esta clase vía correo electrónico, por los anuncios de módulos y además les dejaremos invitados a agendarlo en su Google Calendar. Cuando llegue el día de iniciar la clase, ustedes deberán pinchar el link que les sale la invitación e inmediatamente accederán a la clase. Por lo general, ustedes acceden primero que nada a la pantalla de espera y luego nosotros les damos el acceso e ingresan a la clase. Nuestros certificados. Nuestros certificados son por nota de aprobación y por las horas que certifica el curso. La nota mínima de aprobación es de 5. Los certificados son emitidos una vez finalizadas todas las evaluaciones y finalizado el curso. Haremos envío de sus certificados alrededor de una semana después de finalizado la capacitación. Si por motivos personales ustedes requieren de su certificado más rápido, nos pueden enviar un correo a contacto arroba focosalud punto cl y se los enviaremos a la brevedad. ¿Qué pasa si es que ustedes tienen algún problema con la página o con los videos, etcétera, etcétera? Si ustedes tengan un correo a contacto arroba focosalud punto cl, ya que esta es nuestra vía oficial de canalización. Nosotros nos encargaremos de responder a la brevedad y resolver el problema en cuestión. Les doy las gracias por confiar en Focos Salud y esperamos verlos en futuras capacitaciones. No se olviden de seguirnos en redes sociales como arroba focosalud.cl y de escribirnos en nuestro mail en caso de consultas a contacto arroba focosalud.cl